A ver nuevamente, el curso de vida cristiana, el curso de vida cristiana hace parte del programa que tenemos de avance bíblico. Entonces, para las personas que se están preparando, pues es una gran ayuda para animarse y prepararse para presentar este examen. Bueno, entonces, hace 15 días mirando las razones de por qué volver a este curso, por qué volver a lo mismo. Hoy ya nos introducimos en el tema mismo y empezamos con una pregunta. Una pregunta en la cual, pues, todos los que quieran participar, pues, puedan participar. ¿Cómo es que una persona llega a ser cristiana? Ahí está la pregunta. Vamos a ver el curso de vida cristiana, pero empezamos por el principio, ¿verdad? ¿Cómo es que una persona llega a ser cristiana? ¿Cómo es que una persona llega a creer en Cristo? A ver, me gustaría escuchar las opiniones de cada uno de ustedes. ¿Cómo es que una persona llega a ser cristiana? ¿Cómo es que empieza la vida cristiana? Recibiendo a Cristo. Bueno, recibiendo a Cristo. Muy bien. Oyendo la palabra. La obra de Dios. Muy bien, camino. Bueno, hermano. Bueno, hermano. Bueno, el llamado del Espíritu Santo. La fe viene por el oído. Por el oído. La fe viene por el oído. Bueno. Bueno. Todas son, digamos, respuestas que tienen algo que ver con cómo es que una persona llega a ser cristiana. Cómo comienza la vida cristiana. Pero, claro, están relacionadas. Están muy, cada una de las respuestas que han dado ustedes están estrechamente relacionadas. Pero aquí la pregunta cada vez es, ¿cómo inicia? O de pronto, ¿quién da inicio a la vida cristiana? De pronto, para acusar un poco más. Bueno, Dios, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Dios, el Espíritu Santo. La vida cristiana tiene su principio en Dios. Así como todo el mundo creado, todo el universo tiene su origen en Dios. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó todo el universo, creó Dios la vida de la nada. Igualmente, Dios es quien da la vida espiritual, la vida cristiana. La vida cristiana comienza con Dios. No comienza con nosotros. No comienza como generalmente se predica hoy en día. No comienza con uno. Con una decisión que yo tome, bueno, es que yo hoy quiero nacer de nuevo, entonces voy a nacer de nuevo. Desde hoy voy a cambiar y entonces voy a nacer de nuevo. No es así que comienza la vida cristiana. Sino que la vida cristiana tiene su principio, tiene su origen en Dios. Solamente Dios puede dar comienzo a una nueva vida. Y ya estamos hablando aquí de la vida espiritual. Bueno, entonces viene la segunda pregunta. ¿Por qué es Dios quien tiene que dar inicio a la vida cristiana? Porque Dios es quien tiene que dar la fe en la vida cristiana. Bueno, sí, Dios es quien tiene que dar la fe. ¿Qué más? Está muerto. Bueno, ahí está la razón. Esa es la razón. Porque estamos muertos espiritualmente. Esa es la razón. Esa es la condición espiritual de todo ser humano. La persona puede ser muy bonita, muy inteligente, muy capaz, todo lo que se quiera. Pero toda persona está muerta espiritualmente. Está muerta en sus delitos y pecados. La condición espiritual de todo hombre, de todo ser humano sin excepción, es la muerte espiritual. Como consecuencia de su pecado, es pecador y como consecuencia de su pecado, está muerto espiritualmente. Hay muchas ilustraciones, tenemos ahí en el Nuevo Testamento, en la condición del hombre, en los evangelios. El hombre está ciego. El hombre está sordo. El hombre está paralítico. Todos esos milagros que hizo el Señor Jesús ilustran precisamente de la condición del hombre. ¿Se acuerdan al paralítico cuando lo vimos en el Evangelio de Juan? El Señor le dijo, levántate. Él no se podía levantar. ¿Y por qué se levantó? Porque Dios le dio la orden. Porque Cristo le dio la orden. Él llevaba 30 años, ¿verdad? 35 años ya se me dio. ¡Ay, paralítico! ¿Verdad? Y el Señor le dijo, levántate. Y se levantó. ¿Por qué? Porque Él quiso, no, llevaba 30 y pico de años queriendo levantarse, que alguien lo llevara allá a la alberca que había. Pero no, no había podido porque era incapaz. Bueno, así es nuestra vida espiritual. La condición espiritual de todo hombre como consecuencia de la caída es la muerte. Está muerto en sus delitos y pecados. Miremos dos textos para mirar, confirmar esta realidad. Efesios 2, inicialmente diremos, Efesios 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Y pecados. Está hablando allí a los creyentes de Efesios, el apóstol Pablo, mostrando cuál era su condición. La condición de ellos antes de creer, eran muertos. Mire lo que dice el versículo 5. Aún estando con nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo. Gracias, soy salvo. Y mire más adelante, Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incirpusición de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, es decir, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Entonces, ahí, la palabra del Señor muertos en pecados. Muestra claramente cuál es la condición espiritual de toda persona. El muerto, por más que le hagamos acciones de resucitación mecánica que existen hoy, pues no se puede levantar, no puede recibir ninguna orden. El Señor Jesús lo dijo de otra manera, teniendo ojos no oís y teniendo oídos no oís, hablando acá de la condición espiritual de cada persona. Y como consecuencia, miren, miren la consecuencia de esto, de esa condición, Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Debido a esa condición espiritual, ¿cómo reacciona el hombre frente al Señor? Notan ahí, Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Bueno, si me dicen, por cuento, los designios de la carne, es decir, de la condición de pecado del hombre, acá no está hablando del cuerpo, sino de la condición espiritual, son enemistad contra Dios. El hombre es enemigo de Dios. ¿Y cuál es la prueba de que es enemigo de Dios? Bueno, sí, y ahí hay enseguida que dice, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. No quieren y no pueden. Está donemente imposibilitado. Esa es la palabra, está doblemente imposibilitado, incapacitado, lo que han llamado los teólogos la incapacidad total, ¿verdad? El hombre es incapaz, incapaz totalmente de acercarse a Dios, se acerca a unas caricaturas de Dios, eso sí. Se hace su propio Dios, pero al Dios de las Escrituras, no. ¿Por qué razón? Ahí, por dos razones. Porque no quiere y no puede, no quiere y no puede, porque está muerto, no quiere y no puede. Esa es la consecuencia y que comprueba precisamente la condición espiritual del hombre, que está muerto. El muerto no quiere y no puede. Si quisiera no puede y si pudiera no quiere, por lado y lado, ¿verdad? Ahí el juego de palabras. Y por esta razón, miren lo que dice ahí atrás, Romanos capítulo 3, versículos 11 y 12. Por esa incapacidad, por esa condición de muerte, por esa doble inhabilidad que no quiere y que no puede, de muerte, de ceguera, de sordera espiritual. Por esa razón, miren aquí, que nos dice nuevamente Pablo. No hay quien impierta, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En esto de la condición espiritual del hombre caído, no hay excepciones. Todos, absolutamente todos, están o estuvimos, nosotros antes de ser creyentes, estuvimos bajo la misma condición. Todos sin excepción. Estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y los que no creen en Cristo, los que aún no les ha dado la vida, pues están muertos. En sus delitos y pecados. Y precisamente necesitan, necesitan de Cristo, necesitan de que Dios obre en ellos para el malo a Dios. Y a la luz de esta realidad que con precisión describen las Sagradas Escrituras, y la pregunta es, ¿qué puede hacer el hombre para superar este estado de muerte en el que se encuentra? ¿Qué puede hacer para salvarse? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, esa es la respuesta. Pues el hombre no puede hacer nada, ¿verdad? Nada, absolutamente nada, ¿por qué está muerto? Y esto, esto es un mensaje humillante hoy para el hombre. ¿Y por qué resulta humillante para el hombre esto? Porque no depende de él. ¿Por qué no depende de él? Pero, ¿pero cómo? ¿Verdad? No, eso ya es un extremo. Yo puedo tomar mis propias decisiones. Yo puedo optar por Dios si quiero o si no quiero. Pero eso es una gran mentira. El hombre no puede nada, absolutamente nada puede hacer para superar esta condición de muerte. No es ni siquiera consciente de que está muerto. Nos dice Romanos 8.8 que los que viven en Segunda Cámara no pueden agradar a Dios. El hombre en su condición de muerte, de muerte espiritual, no puede agradar a Dios. Es más, mire, nos dice allá en 1 Corintios 2.14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. La mayoría de las personas no pueden entender por qué saben los otros. La mayoría de las personas nos quitan de fanáticos. De locos. Miren, ahí está. Lo advierte la palabra del Señor. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ahí seguimos mirando la condición espiritual, no puede entender las verdades espirituales. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo es que el hombre, entonces, en su condición de muerte espiritual, ¿cómo puede responder al llamado del Evangelio? ¿Cómo puede responder a ese llamado que continuamente debemos hacer y hacemos a través de la predicación del Evangelio para el arrepentimiento? ¿Cómo es que el hombre puede llegar a creer en Jesucristo como su Señor y Salvador? Miren lo que nos dice Hechos 17.30. Hechos 17.30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué está diciendo allí la Palabra del Señor? ¿A quién está diciendo que se arrepientan? A todos los hombres en todo lugar. Dice, ahora manda a todos los hombres, a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Bueno, ¿acaso no es esto una contradicción? ¿Cómo puede responder el hombre, el ser humano, estábamos hablando acá del ser humano, ¿cómo puede responder al llamado del Evangelio? Si está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo puede responder? Reconociendo que no puede. Bueno, bueno, sí, bueno. Si no puede, toca pedir ayuda. Me recuerdo del Padre, del Hijo endemoniado, ¿verdad? Allá en Marcos, como Marcos capítulo 4, si la memoria no me falla, por ahí se quita. El Señor le dijo a este hombre angustiado, si crees al que cree, todo le es posible. ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? Creo. Sí, creo, pero ¿qué? Ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayuda, sí, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Necesitamos siempre de la intervención del Señor para creer, para esa nueva vida, para que el hombre pueda responder al llamado del Evangelio. Dios tiene que intervenir primero. Dios tiene que dar el nuevo nacimiento. Ahí está. Dios tiene que poner ahí la vida. Bueno, cada uno de nosotros hemos llegado de maneras distintas a ser calientes. No todos llegamos en la vida. De pronto algunos estuvieron por largo tiempo en la iglesia creyendo que eran cristianos, pero no eran cristianos. O es posible que aún estén en la iglesia creyendo que son cristianos y que no son cristianos, ¿verdad? Dios dijo. Fue a la iglesia porque le invitaron, porque le parecía buen ambiente, porque podía tener amistades, porque podía conocer personas. Bueno, por muchísimas razones las personas pueden ir a la iglesia. Y hoy precisamente una de las estrategias evangelísticas es hacer sentir bien a las personas en la iglesia. Que se sientan bien, que se puedan relajar, que tengan un tiempo de relax físico, espiritual, emocional, qué sé yo. Que solamente se apelan a las emociones y a los sentimientos mantienen a las personas así, pero nunca las confundan con su pecado. Nunca le dicen que tiene que cambiar, que tiene que vivir de otra manera. Y las personas pueden pasar mucho tiempo así. Y aún nosotros en medio de nuestro contexto, los que tenemos hijos, mi hijo mayor tiene 10 años, va para 11 años, viene a la iglesia desde que estaba en el vientre de su mamá. Pero yo no puedo decir que él es cristiano. Él conoce mucha doctrina. Seguramente que ha escuchado más predicaciones que cualquiera de nosotros acá. Pero yo no puedo decir que él es cristiano. ¿Y por qué no puedo decir que es cristiano? Bueno, hasta que no vea los frutos del Espíritu en la vida de él. Sí, tiene cierto comportamiento, cierta conducta. Dios tiene que poner su vida, ahí en él, en el corazón de él y de cada uno de mis hijos y en cada uno de nosotros. Ojalá que ya cada uno de nosotros haya nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, pues tiene que clamar al Señor para crear esa nueva vida. Y tenemos que clamar al Señor para que intervenga en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de su iglesia. Eso es lo que necesitamos. Sí, ahí está el Evangelio. Tal vez fue Yanel que dijo por la fe viene por el oído. Claro, hay medio. Siempre utilizo esta ilustración cuando cuando hablo de estos temas. el Señor no nos va a convertir cuando estamos viendo que le decía. O bueno, puede que sí, es tan poderoso y misericordioso. ¿Recuerdan cuando, en qué momento convirtió a Pablo? Cuando estaba percibiendo la iglesia. Ah, no mandó a tierra. Bueno, fue algo excepcional. Pero ahí están precisamente los medios de gracia. Ahí está la palabra del Señor, la palabra escrita, la palabra predicada, es el medio a través del cual el Señor comunica su vida, es a través del cual el Espíritu Santo comunica esa vida sobrenatural en cada uno de nosotros. Y entonces, en la medida en que nos expongamos, pues, tendremos conciencia de esa vida, seremos vitalizados, vivificados aún más en esa realidad de la vida espiritual. hay medios adecuados que el Señor ha establecido precisamente para dar una vida espiritual. Necesitamos de la intervención del Señor. Es la obra sobrenatural de Dios, el nuevo nacimiento, la nueva vida, y que llamamos también la regeneración, lo que en últimas hace posible que el hombre, el ser humano que está muerto en sus delitos y pecados, se arrepienta. Tenga fe, busque a Dios, hazle a Dios. Bueno, y entonces, esto nos puede llevar a razonar de la siguiente manera. Ah, pero es que Dios ha niñado la nueva vida. Ah, pastor, no me exigas a mí porque es que no me he dado la nueva vida. ¿Cómo les parece esa manera de razonar? Equivocada, ¿verdad? Mira, ahí está lo que se llama la paradoja. Dios es quien da la nueva vida y para arrepentirnos, Dios tiene que poner de su Espíritu y darnos la vida a través de su Espíritu. Y el Señor manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y manda a los hombres que crean en Jesucristo y el que cree en Jesucristo es salvo y el que no cree ¿qué? Es condenado, ¿verdad? Es condenado, no puede ser en la culpa de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Aún en medio de nuestra condición muerte espiritual somos responsables moralmente delante de Dios por nuestro pecado. No puedo decir nada más que de uno ha hecho su obra, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer si no nos hemos arrepentido? Si no tenemos la nueva vida, exclamar al Señor, pedir al Señor que intervina nuestras vidas para fe, para arrepentimiento. Mire, mire desde el Antiguo Testamento cómo se plantea esto. Dios advierte desde el Antiguo Testamento sobre la necesidad de ese cambio radical que tiene que obrar en cada persona. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 11, inicialmente. versículos 19 y 20. Aquí está hablando, noten ahí el título en el versículo 14 de su pueblo, promesa de restauración y de renovación. Miren lo que dice ahí el versículo 19 y el versículo 20 ante la resistencia, la incredulidad, la impiedad de Israel, del pueblo del Señor. Dice, y yo les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y dice, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Miren cómo está ilustrando cómo es el corazón de su pueblo en aquel momento. Es un corazón de qué? De piedra. ¿Y qué quiere decir que sea un corazón de piedra? Un corazón duro, un corazón muerto, un corazón insensible, un corazón que no responde al llamado de Dios. Y entonces, ante eso, ¿qué dice el Señor? Le dice, cambien su corazón. Bueno, sí podría haberle dicho, cambien el corazón. Y nos lo dice también en nosotros hoy en día. pero ante esa condición del corazón, aquí que lo ponen como corazón de piedra, ¿qué dice el Señor? ¿Qué va a hacer? Lo va a cambiar. Dice, les daré un corazón de carne. Les daré un corazón de carne. Un corazón sensible a mi palabra. ¿Tiene endurecido su corazón? Dame al Señor para que le dé un corazón de carne. Un corazón sencillo. Dame al Señor para que quebrante ese corazón. Que de lo contrario no le espera nada. Solo uno. En este tiempo, dolor para su vida, dolor para la vida de otros y por la eternidad. Y mire lo que dice el versículo 20. Les daré un corazón de carne para que anden. Como ustedes quieran. Porque ya les di la vida y las salvaciones de Dios, entonces puede vivir uno como quiera. para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y los cumplan y que sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Miren, la intervención de Dios. Ahí mismo en Ezequiel, en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón nuevamente de piedra y daré un corazón de carne y pondré y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Miren, nos damos cuenta como un Dios no se limita simplemente a persuadirnos. Él no nos dice mire, solamente no nos dice simplemente mire, ustedes van mal por ahí por donde van mal. Arrepiéntanse por favor. No se limita simplemente a ofrecernos una alternativa. Bueno, usted verá, lo toma o lo deja, usted es el que pierde. Dios, Dios no se limita simplemente a hacernos una invitación para que seamos nosotros quienes tomemos la última palabra. No, Dios se compromete a intervenir poderosamente, activamente en la vida de cada uno de nosotros para precisamente proceder al arrepentimiento. Mire, lo que hizo el salmista David como es el salmo 50 años. Recuerden, recordamos del pecado de la muerte, ¿verdad? Es un grave pecado, no fue un solo pecado, fue una cadena de pecados, ¿verdad? Lo vimos hace algún tiempo de cómo David empezó por la pereza, empezó por la codicia, por la inmoralidad, llegó a la mentira, llegó al asesinato, no fue una cadena de pecados terribles en la vida. Y su corazón se endureció, ¿verdad? y tuvo que vivir el profeta Natán a través de una parábola de la ovejita para hacer comprender a David la gravedad de su pecado. Aquel hombre rico que había tomado la única ovejita de un hombre pobre, que tenía solamente una ovejita. Cuando llegaron sus invitados en lugar de tomar de todas la cantidad de ovejas que él tenía de corderos, fue el quito la del hombre pobre, la única ovejita que él tenía, que quería, que amaba, para ofrecerla a su visitante. ¿Cómo reaccionó David? Venida, ¿verdad? No, ese hombre es demasiado malo, no, toda la justicia tiene que caer sobre él. ¿Y qué le dijo Natán? Es usted, es ese hombre. El Señor tuvo que ligarle por un ladito, ¿verdad? Porque estaba endurecido, ¿verdad? Estaba completamente endurecido. Y es precisamente en ese momento en que David escribe este salmo, o está inspirado este salmo, y dice Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. y ahí es precisamente importante nosotros en esos momentos echar mano de la teología, del conocimiento, es importante. David estaba endurecido, pero clama, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, salmo 51, estoy leyendo, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti, solo el pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y te miro por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concilió mi madre, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en los secretos me has hecho comprender sabiduría, purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y decide todas las acciones en quien están, en Dios, ¿verdad? Dios tiene que lavarlo, Dios tiene que limpiarlo, Dios tiene que purificarlo, Dios tiene que hacer algo nuevo, extraordinario en él, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados, y vola todas mis rebeliones, y mire, aquí en versículo 10, quería llegar al versículo 10, ¿qué dice el versículo 10? Crea en mi como Dios un corazón limpio, y es lo importante acá que tenemos un momento, porque ¿qué está pidiendo David acá, al Señor en medio de su condición de pecado? En alguna lectura que dice relaciona el hecho de la hora de Dios del nuevo nacimiento con el mismo acto de la creación de Dios. Muy bien, de la creación, es el mismo término, en el original es bará, el término en hebreo es bará, y es el mismo término que encontramos allá en Génesis cuando Dios creó, creó de la nada, está relacionado con la creación, cuando Dios hizo la creación allá en Génesis 1, hoy se habla de que el hombre es creativo, de que el hombre puede crear, no, el hombre puede hacer cosas, transformar, pero crear, no puede hacer, no puede crear absolutamente nada, el único que puede crear es Dios, y en el Antiguo Testamento ese término específicamente bará se utiliza para Dios, Dios es el único que puede crear, quien puede ejecutar esta acción, y aquí David está siendo consciente de su condición de muerte, de muerte espiritual, Dios tiene que intervenir con todo su poder creador, así como al principio cuando creó todo el universo, cuando creó al hombre y a la mujer, ahora Dios tiene que intervenir en la vida de él, de David, para darle nueva vida, eso es lo que tiene que hacer Dios, que Dios tenga que intervenir en nuestro corazón con todo su poder creado, que nos revela esto, bueno, que somos incapaces, que no es, ¿cómo? bueno, nos revela la gravedad del pecado, ¿verdad? nos revela la gravedad del pecado, ¿verdad? nos destruye, el pecado que abaranta esa imagen de Dios en el ser humano, y no la podemos restaurar por nuestros propios medios, no la podemos restaurar con nuestra fuerza de voluntad, porque no queremos y no podemos, no la podemos restaurar con la mejor educación, no la podemos restaurar con disciplina, no la podemos restaurar con los mayores esfuerzos, no la podemos restaurar con psicólogos, no la podemos restaurar con absolutamente nada, solamente el Señor, Él tiene que intervenir en la vida de cada uno de nosotros, y hermanos, el corazón de la vida está en el sí, y hay la ventaja de conocer la palabra del Señor, Él tenía la palabra del Señor en su mente, y esa palabra que estaba en su mente, le sirvió precisamente en este momento, en que estaba leando del Señor, con su corazón en su corazón y la de la que interviene y el Señor en su que hay esperanza para cada uno de nosotros, hay esperanza hermanos, para nuestros hijos, el Señor es el que convierte el Señor es el que da la vida por lo tanto clamemos al Señor porque intervenga en nuestra propia vida porque intervenga en la vida de su iglesia porque intervenga nuestra familia porque intervengan nuestros hijos para el don de la fe y de la repentinidad oremos Señor gracias porque hay esperanza en medio de nuestra condición de muerte gracias Señor porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados tú nos viste en vida y rogamos que nos bonifiques y rogamos que des vida aquí en medio de tu iglesia aquí en esa popularidad que levantes a los que están caídos que intervengas de una manera extraordinaria en la vida en la vida de nuestras familias de nuestros niños de nuestros jóvenes para arrepentimiento para nueva vida te lo rogamos Señor en el nombre de Jesús Amén bueno hermano nos vemos en un minuto continuar con nuestra conversación gracias 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 Ese fue el de PINTEXAMI. Sí, fue el de PINTEXAMI. Sí, gracias.